Las bibliotecas pueden ser un excelente lugar para reflexionar sobre la adaptación de la ciudad a la crisis climática. En el 2022 hubo una ola de calor muy fuerte, varias olas de calor, y la ciudad de Sevilla se convirtió en una de las ciudades laboratorio donde estudiar esas olas de calor a través del proyecto Prometeo, y en algunos barrios, sobre todo los más vulnerables, donde hubo cortes de luz, se abrieron los centros cívicos como espacios de adaptación de refugios climáticos, con una climatización interior donde las personas podían refugiarse en esas olas de calor. Así, surge Biblioquepos, una iniciativa promovida por el Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla, que toma su nombre del Jardín Filosófico fundado por Epicuro en Atenas. Las bibliotecas hoy día las tenemos que ver como lugares de encuentro, lugares de transformación, de convivencia, de diálogo, y esta vez queremos apostar por naturalizar las bibliotecas donde convivan plantas, personas y culturas. Biblioquepos es un proyecto que aspira a convertir temporalmente la red municipal de bibliotecas de Sevilla en espacios donde aprender a adaptarnos al cambio climático. La Escuela de Arquitectura de Sevilla ha colaborado en diseñar para estas bibliotecas una estructura donde conviven estrechamente libros y plantas. Decidimos entre todos que sería un espacio versátil, entonces encontramos como unas islas llenas de plantas y libros en diferentes espacios de la biblioteca. La Biblioteca Torreblanca ya poseía una colección muy especializada sobre medioambiente, biodiversidad, sobre todo enfocado para los lectores infantiles de educación medioambiental. Entonces fue una oportunidad para que esos documentos estuvieran en un espacio natural, donde tanto plantas como libros estuvieran a disposición de la ciudadanía. Dentro de las actividades de Biblioquepos se llevan a cabo una serie de talleres gratuitos, uno de ellos sobre plantas de interior. Conocer una vegetación con capacidad para depurar el aire de contaminantes químicos, como benzenos, formaldehídos o amoníacos muy presentes en interiores. ¿Qué plantas son más adecuadas para absorber esos contaminantes, esas partículas, que los propios materiales de nuestro mobiliario, de las pinturas, están en los domicilios o en las oficinas y que nos afectan a nivel de salud? Si incorporamos en esos jardines de interior, en ese Biblioquepos, en ese Quepos, incorporamos esas plantas que son capaces de eliminar contaminantes y aprendemos cómo tratar y cómo convivir con ellas, pues de alguna manera vamos a mejorar nuestro ecosistema y también a convivir con otros seres vivos. Es una paleta botánica, es un listado de plantas que son muy conocidas y muchos ya tenemos en nuestros domicilios. Son fáciles de conseguir en cualquier vivero, en cualquier tienda. Y son plantas como el potos, que muchos tenemos en nuestras casas, la hiedra, la chama de dorea, las palmeras de salón, los espatifilos, las quentias, las dracenas, que son plantas muy habituales, los palos de Brasil, es un tipo de dracena, por ejemplo. Son plantas que muchos ya conocemos y simplemente es tener en cuenta que tienen propiedades y que sabiéndolas cuidar también nos va a beneficiar a nosotros. En este taller se puede conocer cómo plantar por semillas o esquejes estas especies y qué lugares interiores son los más aptos para cada una de ellas. También, si es posible, regarlas con agua reciclada. Para mantener estas plantas se reutiliza el agua de los lavabos públicos de las bibliotecas, donde se han colocado unos aljibes domésticos realizados con materiales sencillos y económicos. El aljibes 2.0 es un dispositivo muy sencillo que lo que busca es almacenar el agua que sale del lavabo. Entonces, el agua se almacena, llega por aquí, se almacena y podemos ir utilizándola a través de este grifo. Y en caso de que no la utilicemos, volverá a la red a través de esta salida. Todos son piezas muy sencillas y es un sistema muy barato. Proponemos a la gente que de alguna manera implemente estos mismos sistemas en sus casas, en los colegios, en otras bibliotecas. Este proyecto tiene, por un lado, la finalidad del ahorro de agua y, por otro lado, tiene un carácter muy didáctico, ya que es muy visual. Vemos cómo consumimos el agua y también cómo ese agua puede tener un segundo ciclo si la reciclamos. Para poder reutilizar el agua de los lavabos en el riego de las plantas, es necesario lavarse las manos con un jabón especial que no las dañe. Se cierra así un círculo sostenible. Utilizamos tensioactivos naturales. Tensioactivos que se utilizan generalmente en cosmética natural para pieles de bebés, aunque también los puede usar, por supuesto, cualquier tipo de piel. Pieles atópicas y pieles con reacciones de dermatitis. La elaboración de este gel con productos, con ingredientes naturales, como puede ser la betaina de coco y la glicerina vegetal y aceites esenciales. Le aportamos un olor que nos transmita algo a través del olor. Es una forma de utilizar un producto 100% natural y que no va a afectar. Ya llevamos un año regando las plantas con este agua de lavarnos las manos y este detergente y podéis observar los frondosas que están. La semilloteca es un servicio más que ofrecen estos centros públicos. Con la semilloteca, la red municipal de biblioteca, lo que ha pretendido es ofrecerle a los usuarios, además de préstamos de libros, de consultas y de poder venir a estudiar a las bibliotecas, pues ofrecerle la posibilidad de sacar en préstamos semillas. Un usuario puede venir tranquilamente y pedir dentro de las semillas que tengamos, pues pedirnos una semilla y se comprometen después, si le ha salido el fruto y han conseguido semillas, atraernos semillas y así alimentando la red de semillas de las bibliotecas municipales. Con esto pretendemos crear una comunidad más verde dentro de lo que son los barrios sevillanos y también propulsar la soberanía alimenticia, crear una conciencia ecológica y de sostenibilidad en estos barrios. Esta iniciativa de Biblioquepos ha trascendido al ámbito internacional. Son lugares abiertos a propuestas de la ciudadanía y tuvo un reconocimiento por la Europea Cultural Foundation y este año está participando en un proyecto que se llama The Europa Challenge, en el cual forman parte 55 bibliotecas de toda Europa. Que seamos conscientes de que con muy pequeños cambios de comportamiento, como puede ser el reaprovechamiento de aguas grises o simplemente aprender a cuidar una planta, puedes mejorar la salud también de tu propio domicilio. No! No! No!